Abre la ventana que avive la mañana al cuarto y la cocina Aire, aire, le le pon pon, aire pasa, le le pon pon, aire nuevo, aire fresco pa' la casa Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa Le le pon pon, le le le, que pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le le pon pon, le le le, que pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche y una oscura noche como el parazú En la calle de las tres esquinas cantaba el sabina y esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que, lo que ayer tenía, lo que grabé tú la arena y el corazoncito de la mapalena Le le pon pon, le le le, que pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le le pon pon, le le le, que pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa A bien, nunca bien, a bien, flores de papel y alemón ramito A bien, nunca bien, a bien, flores de papel y alemón ramito Por muchos colores que tenga ese rango no quiero usar flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no nos conviene Si tendrás mi tal y rozao, mi tal y rozao, mi tal y rozao Yo le, yo le Una y otra vez, otra vez a la una Una cálida loca, trompeta al sonar Una y otra vez, otra vez sería que la melodía lo puso a volar Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que, lo que ayer tenía, lo que grabé tú la arena y el corazoncito de la mapalena Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa